Tres hombres y una mujer fueron detenidos en Apisaco, Tlaxcala, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, al intentar sobornar elementos de la policía estatal con cheques en blanco. Todo se derivó cuando los uniformados detectaron un vehículo que era conducido a exceso de velocidad, en la colonia Loma, Florida. Al marcarles el alto, los tripulantes del auto no acataron la instrucción e intentaron huir. Luego de una persecución fueron detenidos Brandon, de 30 años, Eduardo, de 23 años, Rubén, de 28 años y Lidia, de 29 años, los cuatro asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. Un hombre resultó lesionado luego de que él y otros tres sujetos más balearon la casa de un militar retirado en San Juan Totolac, del estado tlaxcalteca. Este hecho quedó captado por cámaras de videovigilancia, donde se logra ver a los hombres detonar sus armas de fuego a una vivienda. Sin embargo, no contaban con que en la vivienda hubiera un morador armado, el cual al ser atacado repelió la agresión, hiriendo a uno de los sujetos. A pesar de que uno de sus compañeros regresó para ver cómo estaba, al final terminó huyendo junto con los otros implicados, dejando en el piso al atacante. El lesionado fue trasladado a un nosocomio. Se presume que su estado de salud es delicado. El operativo de Seguridad Viaja Seguro en Tlaxcala, a cargo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Marina, logró la supervisión de 4.610 colectivas, 144 microbuses, 36 taxis y 7 autobuses del servicio público. Además del 4 de julio al 5 de agosto, elementos de ambas instituciones llevaron a cabo también inspecciones de seguridad en 198 vehículos particulares, 65 motocicletas y a 37 personas con el propósito de inhibir conductas delictivas y garantizar un entorno de paz en el territorio estatal. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su Fiscalía Federal en Tlaxcala, durante el mes de julio obtuvo un total de 12 personas sentenciadas, en procedimiento abreviado. Además se logró la vinculación a proceso de tres imputados en seis asuntos por diversos delitos federales, previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Ley General de Migración, entre otros, como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de Policía Federal Ministerial. Se cumplieron 401 mandamientos. Ministeriales, Sara y Mancilla, Notí 13.